¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Alkiri y aquí me encuentro con el Itchegame... ¡Jazz Wars 3! ¿Pero esto qué es? Sí, os voy a contar un poco mi historia, fue Guild, y pues bueno, yo me compré la Xbox por este juego, por Jazz of War 1, que salió en el 2006, vi un trailer y me encantó, vamos, y dije pues para saca, vale. Y pues luego vino Jazz of War 2, y estuve muchos años jugando al Jazz of War 2, después salió Modern Warfare 2, también jugué a multijugador en Modern Warfare 2, y ahí me quedé durante un tiempo, y luego salió pues Black Ops 1, Modern Warfare 3, y otra vez Jazz of War 3, y pues ahora Black Ops 2, ¿no? Y en resumen ya saben mi historia, fue Guild, jugué también al Call of Duty 4, y al World of War, pero solo jugué la campaña, como ya dije en otros vídeos. Y bueno, también se basa un poquillo en el estilo, que tengo energías, porque en este juego hay que ir siempre para adelante, si no, pierdes. Yo siempre juego Raid de la Comunidad, que es una especie de dominio parecido, y pues para ganar tienes que capturar los puntos, y pues si te quedas campeado en una esquina, aparte que es más difícil aquí en este juego campear, pues si no capturas, pues pasa con Call of Duty, que pierdes, vamos. Y pues en este juego no hay rachas de ningún tipo, es matar, 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 y matar, y los anteriores juegos son más hardcore, son para jugadores más hardcore, porque no era tan fácil matar como en este DSO One 3, pero bueno, en definitiva es lo mismo, vamos. Aquí hay que echarles huevos, porque si no, no haces nada. Ya ves que tiro siempre para adelante, y pues de ahí viene mi estilo en el Call of Duty, y de ahí que me resulte más fácil no tener miedo a morir en un videojuego, como os comentaba en el vídeo de ayer. Y pues nada, este juego es muy simple, es parecido a Halo, en cuanto a que hay armas por el mapa, y las puedes coger y usar, y hacer caos, porque ahí las armas que están por el mapa son más poderosas que las que sales tú con el muñeco, y también es parecido a Black Ops 2, porque la gente tiende a irse muy rápidamente, ya veréis en esta partida como se van algunos, y se vuelven a ir, y así todo el rato. Y bueno, es lo malo que tiene este juego, que la gente se va, y lo peor que hicieron los de Epic, que fue la creadora, la desarrolladora de este juego, fue que si se va alguno, te rellena el hueco con un robot, pero ese robot es un ultra mega asesino, vamos, y si está siempre, si se va alguno de tu equipo, y sale un robot en tu equipo, nunca hace nada. Si el robot se queda en una esquina parado, con una bomba de uno en la mano, no hace nada. Pero si está en el equipo del enemigo, vamos, te da por culo, pero además sin poder. Es lo que peor tiene el juego, para mí, porque si se va alguno, pues que se quede el hueco libre, y ya está, con un juego de duty. Pero bueno, se lo va a hacer, ¿no? Y este juego, como ya veis, es más de escopeta, por lo menos en el GSW 2, era todo escopeta. Aquí hay varias armas de metralleta y polladas varias, pero bueno, los que sean hardcore ya del 1 y el 2, que hayan jugado, saben, se nota bastante los que han jugado al 1 y al 2, que van siempre a mayoría escopeta, y saben usarla, vamos. Y pegarse a las paredes, que se llama wall bouncing, que es pegarse a la pared, salir, disparar, pegarse y salir, disparar, pero bueno. Bueno, nada más, disfrutéis, gracias, y dale cañero. Mira, 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 vai! Ahora te salga ningún rien. ¡CompeCOMP Machtatto! ¡Que pena! ¡Lo sin Estado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿었는데 eso?! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!